Naciones Unidas, Sinhua, la ONU aplaudió el martes la cumbre programada para abril entre la República Popular Democrática de Corea, RPDC, y la República de Corea, y se mostró dispuesta a ayudar en el proceso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se siente alentado por el progreso de las últimas conversaciones intercoreanas, en particular por el acuerdo de celebrar pronto una cumbre para aliviar la tensión militar y discutir la desnuclearización en futuras negociaciones con todos los involucrados, dijo en un comunicado Estefan Dujarric, portavoz del jefe de Naciones Unidas. Ciudadanos surcoreanos escuchan el anuncio de la reunión intercoreas. Foto, F según enfatizó el vocero en su rueda de prensa diaria, el secretario general reitera el compromiso de la ONU con seguir ayudando en el proceso a los gobiernos implicados, los últimos acontecimientos son pasos adelante para sentar la base del reinicio de un diálogo sincero que conduza a una paz sostenible y la desnuclearización de la península de Corea, añadió, Dujarric explicó que obviamente, las discusiones nos alentaron. Aplaudimos todo lo que pueda seguir reduciendo la tensión militar. Pyongyang y Seoul acordaron el martes celebrar la tercera cumbre intercoreana a finales de abril después de que los enviados especiales del presidente surcoreano, Moon Jae-in, realizaran una visita de dos días a la RPDC. En diciembre, Guterres envió a Pyongyang al secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feldman, con el objetivo de instar a la RPDC a dialogar a fin de acabar con la crisis en la península coreana. Sin embargo, Pyongyang le contestó que en ese momento, no era la hora, de hacerlo, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso el año pasado nuevas y duras sanciones económicas destinadas a cortar el financiamiento de Los programas militares de la RPDC, después de que el país asiático llevará a cabo su sexta prueba nuclear y varios lanzamientos de prueba de misiles, en esta nota, desnuclearización ONU Norcorea Conversaciones intercoreanas Antonio Guterres ¡Suscríbete al canal!